El programa de Corredores Escolares de Seguridad viene funcionando en el 2012. El año pasado se hizo un relegamiento con muchos centros de estudiantes de diferentes secundarias. Fue un relegamiento que nos permitió también entender cómo se mueve la población en la ciudad de Puerto Madryn y cuáles son las principales problemáticas. Y además establecer un nexo con los chicos y en esto de lo que es la participación ciudadana, fortalecerlos. Los chicos están invitados a poder contactarse con nosotros en el caso de que ellos vean una problemática, una situación. Pero por otra parte la reunión de hoy es también trabajar con las comisarías y con el personal en lo que ellos nos dijeron. Y cuáles son los puntos fuertes en los cuales se precisa más seguridad, los horarios. Y cuáles son las situaciones reales que suceden día a día durante todo lo que es el ciclo electivo de los chicos. Ser parte también intermediaria y poder manifestar, como decíamos, la necesidad de los más jóvenes. Sí, y además establecer un nexo de comunicación. Porque en este caso, si bien nosotras somos una provincia, trabajamos en conjunto con municipalidad. Y municipalidad en ese sentido nos ha dado una mano muy fuerte también en trabajar, digamos, tanto con protección civil en el caso que se necesite. O también hay cuestiones de seguridad que se relacionan mucho con lo que es tránsito y no tiene que ver con hechos de robos o hurtos. Y trabajar realmente en las escuelas donde se precisa trabajar en seguridad a nivel consciente, con docentes, tutores, que siempre están invitados a poder trabajar dentro del programa, que el programa no es solamente desde la policía, sino que se trabaja con la comunidad.